4. La vida de Meghan Markle ha cambiado significativamente desde que cambió Frogmore Cottage por una mansión en California, pero no es solo su dirección lo que es diferente. 5. Hablando con Express, un experto en estilo reveló que Duques también cambió su cabello. Meghan Markle es conocida por su estilo característico, particularmente desde que se casó con la familia real británica. 6. Su elegante guardarropa puede ser lo que más se destaja de la mujer de 42 años, particularmente sus elegantes atuendos negros, pero los accesorios de Meghan son otro activo notable de su aspecto icónico. 7. Por supuesto, lo primero que viene a la mente son los bolsos, los aretes, las joyas reales y los zapatos, pero un accesorio permanente diseñado por la madre de dos hijos es su brillante cabello castaño. 8. A lo largo de los años, se la ha visto usándolo en ondas sueltas y varios recogidos, el último de los cuales es significativo en su viaje real, según un experto en estilo. 8. En declaraciones exclusivas a Express, el experto en estilo de Vendula London, Raymond Lamb, dijo, «Desde que se mudó a los Estados Unidos, el estilo de Meghan ha pasado a colores más atrevidos, calces relajados y atuendos que reflejan el clima más cálido de Los Ángeles. También se viste mucho más informal durante los compromisos públicos, ya que ya no tiene que adherirse a los protocolos reales tácitos sobre lo que puede usar. Algunas de las otras cosas que se ha visto que Meghan usa mucho ahora incluyen mezclilla, pantalones cortos, ropa deportiva y minivestidos, además de tener el cabello suelto con frecuencia. Esto es probable porque ya no es una realeza trabajadora y ahora vive un estilo de vida más informal».